de mi gente sujeto 24 en la casa el que conozca el programa oa patrano díganle que yo no voy a ese programa por la basura tanta que habla que molesta y cansa y jalta país cuánto tiempo si está tranquilo del ambiente tranquilo sin embargo uno llega a un expediente algunas veces y llegó un expediente de señor hace unos días antes de eso me permite darle un saludo caluroso a nuestro amigo el sujeto que no está viendo porque tiene toda la comodidad salud y se le quiere como así toda la comodidad todo tiene toda la comodidad seguido mira y esperamos que salga pronto viene que no cuánto va que viene el sujeto eso es eso sonido el señor